Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo les digo que esto es triste. Miren, señores, primeramente, y esto le voy a hablar al pueblo de Puerto Rico, y como yo soy sincera, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Soy tan fea como tan franca. No le tengo miedo ni a todos los que escriben en los foros criticando a Guapa Televisión, criticándome a mí, criticando allá, criticando acá. Porque, señores, miren, a la hora, a la hora de darle trabajo a los puertorriqueños, ninguno, ninguno de los mequetrefe que está escribiendo en estos foros o que está llamando a los programas, etcétera, etcétera, ninguno, ninguno le da, le da nada a los artistas puertorriqueños. Pero, pueblo de Puerto Rico, entiendo que se ha sido totalmente injusto con la señora Mónica Ceballos, porque hay que conocer primeramente a la persona. Se le ha dado en el piso a Mónica Ceballos, y no solamente a Mónica Ceballos, se le ha dado en el piso a su esposo, don Jimmy Arteaga, que es el vicepresidente de programación. Y algunas personas, señores, algunas personas dirán, ¡ay, comay, tú que estás lambiendo ojo! Miren, señores, para que esto quede meridianamente claro y completamente claro, ni yo, ni Héctor Travieso, ni mi manager Cobo Santa Rosa necesitamos aquí lamber el ojo, porque nosotros fácilmente, fácilmente nos podemos retirar hoy mismo y podemos vivir la vida. Veinte, veinte años podemos vivir. Pero, señores, no estamos en la disposición de que se pisotee como se ha hecho, como se ha hecho con Mónica Ceballos y con Jimmy Arteaga. La señora Mónica Ceballos y el señor Jimmy Arteaga vinieron aquí a trabajar. Miren, señores, si hay un ejemplo, una buena o mala decisión, eso no importa. Pero yo he visto mucha gente puertorriqueña sin el más mínimo sentido de piedad, Héctor, masacrando de una manera increíble, sin conocer a las personas. Eso es así, además, lo que dijimos al principio, se disparó de la baqueta sin darle oportunidad a un programa que progresara y entonces es lo que dice Joe y lo dice muy bien ahí. O sea, Mónica se va tranquila porque Mónica es una persona pudiente que tiene sus economías, pero entonces se cierra un taller, un taller que lo estaban controlando aquí y corriendo los puertorriqueños. O sea, el programa se hacía aquí, no se hacía ni en Perú ni en Chile, se hacía en Puerto Rico, se hacía en Guapo, en los talleres aquí de nosotros con todos ustedes. Entonces, de repente, se acaba ese programa y se acabó el programa. Entonces viene una lata, porque no van a poner otro programa. Cuando estas cosas pasan, lo que viene es una lata americana que la compra por mil pesos y se cierra otra horita y otra horita y otra horita hasta que nos quedaremos sin nada. Eso es así. Y lo más triste del caso, señores, que lo hemos vivido aquí, porque nosotros llevamos bastantes años en la televisión y son nuestros compañeros técnicos. Porque, mire, ahora, pues, rompe la soga por quien menos tiene que romper. Claro. Ahora, porque esto, la presión que sintió Mónica Ceballos fue enorme del pueblo, del pueblo de un sector, porque no es todo, es un sector. Una minoría. Pero ese sector no piensa en nuestros compañeros técnicos, que entonces ahora algunos los sacarán y a otros les bajan las horas. Y, señores, mire, cualquiera de ustedes que nos está viendo ahora mismo, el pueblo de Puerto Rico o la gente que nos está viendo a través de Guapo América, cuando usted tiene un trabajo de ocho horas y, de momento, se la bajan a cuatro horas o se la bajan a tres, con qué usted va a pagar el arroz, la habichuela, el carro y todo. Y ustedes criticando y criticando y criticando, por eso fue que yo dije los otros días, Héctor, nos están perjudicando aquí a los técnicos y a las otras personas, a nosotros mismos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Además, hay que pensar que esto no solamente es Guapa Televisión aquí en Guaynabo, en la Avenida Luis Vigoró, esto es Guapa América. Y Guapa América es vista por millones y millones y millones de hispanos que no son necesariamente puertorriqueños y que no están pendientes de estos bochinches aquí de parcela. Y yo tengo que decir así porque son bochinches de parcela. O sea, esas son gente que no pueden entender de que una señora que tiene caché, que tiene prestancia, que viene a hacer un programa, que viene a aportar ella y el resto del equipo de acá, aunque vengan tres o cuatro de afuera que conocen el know-how, a instruir a los de aquí en los que cogen el piso, pero los que se van a quedar son puertorriqueños. Se acaba el show de Mónica y entonces, ¿qué van a pensar los millones de hispanoparlantes que ven Guapa América? Que estamos inclusive ahora en Colorado, en Denver. Abrimos allá en Colorado, en Denver. Caramba, ¿qué está pasando en Puerto Rico? ¿Qué país es ese? Mira, bueno que hayas mencionado esto. Señores, mire, yo quiero hacerle una aclaración porque no sé si esto no ha estado claro. Para que esté todo el mundo claro, Mónica Ceballos no trajo técnicos a enseñarle a los técnicos de aquí. Y Mónica Ceballos lo que trajo fue unos muchachos de producción para enseñarle a otros muchachos nuevos de producción. Los técnicos de nosotros son los mejores técnicos del mundo entero. Eso que quede claro, Mónica Ceballos no trajo nunca técnicos para enseñarle a los técnicos de aquí, para que eso quede claro, porque esto se ha redagado como pólvora y entonces la gente sin conocer.